... Nos encontramos en el restaurante La Cueva... ...en el Paseo de la Ribera de Ayamonte... ...y aquí tenemos la suerte de tener con nosotros... ...a Sandra Pérez Castañeda... ...que ha escrito recientemente un libro... ...lo ha presentado en la Casa Grande... ...os recomiendo que veáis ese vídeo... ...porque lo vamos a poner... ...tanto en Facebook como en Youtube... ...como en Instagram, en Ayamonte Interesa... ...ha estado precioso el acto... ...a mí me ha gustado mucho... ...no sólo por la intervención de algunos carnavaleros... ...que han estado cantando... ...sino también por la forma que ha tenido Sandra... ...de comunicarse, de expresar la pasión que siente... ...por el personaje del que ha estado hablando... ...que es Juan Carlos Aragón... ...una figura muy importante para Ayamonte... ...para Cádiz, para España, para el carnaval... ...una figura que puso el carnaval en un listón muy alto... ...falleció muy joven, con cincuenta y pocos años... ...y bueno, pues ha dejado un legado... ...que le hará inmortal para siempre... ...vamos a hablar con Sandra... ...hola, ¿qué tal Sandra? Hola Marina... ...cuéntanos cómo surgió tu fascinación... ...porque se nota que estás fascinada... ...con el personaje de Juan Carlos... ...bueno, yo nací en el mismo barrio que Juan Carlos... ...luego me mudé de barrio... ...pero mi padre tenía una tienda... ...enfrente de la casa de Juan Carlos... ...nuestras familias se conocían y... ...conozco a Juan Carlos desde joven... ...pero yo me fui a estudiar a Sevilla... ...la tenía muy perdida la pista... ...menos en carnaval, porque le seguía... ...y pasa con los gaditanos... ...que cuando estamos fuera de Cádiz... ...sentimos mucha nostalgia de Cádiz... ...entonces para mí Juan Carlos... ...dentro de todo lo que es el carnaval... ...que el carnaval son pedacitos de Cádiz... ...representaba mi Cádiz... ...por haber sido de mi barrio... ...el cantaba por ejemplo a la Playa Victoria... ...que es mi playa... ...cantaba su barrio... ...que para mí es mi barrio... ...aunque luego me mudara... ...su manera de... ...de decir las cosas, su habla... ...era un habla cercano a mí... ...entonces... ...yo me representaba... ...me veía representada por... ...por... ...la forma de representar... ...repito, Cádiz... ...que tenía Juan Carlos... ...por delante de otros... ...de otros autores... ...y luego claro... ...la conexión de la filosofía era muy grande... ...porque yo era muy consciente de... ...hasta qué punto él nos traía filosofía... ...al carnaval y nos hacía cantar filosofía... ...porque ella de hecho estudió filosofía... ...estudió también periodismo... ...de hecho... ...pues cuando terminó periodismo... ...empezó a estudiar filosofía... ...porque la atrapó... ...y es curioso porque... ...nos ha descrito perfectamente... ...cómo la filosofía... ...pues tiene mucho que ver con el carnaval... ...y que el carnaval representa... ...mucho más de lo que imaginamos... ...nos quedamos a lo mejor en la parte... ...a lo mejor cómica, sátira... ...pero no llegamos a la profundidad... ...que tienen los carnavales. Sí, la hondura que es verdad... ...la hondura que tiene el carnaval... ...cuando hablamos de filosofía... ...no solo estamos hablando de la academia... ...la filosofía está discurriendo... ...en todos nosotros... ...todo ser humano tiene un... ...un filósofo dentro... ...es verdad que el que ha estudiado filosofía... ...conoce los métodos y... ...su pensamiento es más riguroso... ...pero todos pensamos... ...todos reflexionamos... ...porque es de hecho la característica propia... ...del ser humano... ...lo que nos distingue del resto de los seres... ...entonces... ...en todos nosotros hay un filósofo... ...y luego en las comunidades... ...en los sitios pequeños... ...como puede ser Cádiz... ...puede ser Ayamonte... ...hay una filosofía implícita de cada pueblo... ...y en esa filosofía hay valores... ...lo que hace el carnaval... ...es poner de manifiesto... ...qué valores hay en cada comunidad... ...en este caso... ...carnaval de Cádiz... ...en la comunidad de Cádiz... ...y yo digo en el libro... ...que el carnaval hace... ...es la manera... ...de enseñar... ...de que el gaditano... ...enseñe al resto de gaditanos... ...ser gaditano... ...eso es la manera... ...en la que los valores de una comunidad... ...se van desplegando... ...eso está en todos los autores de carnaval... ...hay filosofía en todos los autores de carnaval... ...en el caso de Juan Carlos... ...la proeza de Juan Carlos... ...es que él al saber filosofía... ...y saber que el carnaval trabaja valores... ...pues hace virguerías... ...en la que todos los juancalistas conocemos... ...utiliza métodos filosóficos... ...sabe cuáles son las preocupaciones del ser humano... ...lo aplica al caso concreto de los gaditanos... ...hablando de los gaditanos... ...se hace universal... ...porque son preocupaciones universales... ...como es la muerte... ...o es Dios... ...esos son trabajos filosóficos... ...temas de la filosofía... ...la libertad, la felicidad, la alegría... ...que Juan Carlos trabaja... ...y además lo trabaja en tema y en forma. Este es el libro Juan Carlismo... ...Juan Carlismo, la palabra disfrazada... ...el libro que ha escrito... ...Sandra Pérez Castañeda... ...un libro que recomendamos... ...para conocer más la figura... ...de Juan Carlos Aragón... ...me gustaría que me dijeras... ...por qué aquí en Ayamonte... ...ha calado tan hondo esa figura. Bueno, creo que a todo el que le guste... ...el carnaval de la palabra... ...los carnavales... ...como hay en este tipo de carnaval... ...que es un carnaval... ...basado en la palabra disfrazada... ...que a través de la palabra del disfraz... ...se despliega el carnaval... ...yo creo que todos los carnavales de palabra... ...tienen como referencia a Juan Carlos Aragón. ...ha aportado tanto... ...el juego de... ...ha conseguido ese maestro... ...tanto en Chirigota como en Comparsa... ...entonces todo el que le gusta el carnaval... ...o bien si es adepto a una modalidad... ...le engancha por ahí... ...o si es de la otra le engancha... ...realmente es un... ...luego ha sido un autor que ha dado mucho... ...porque ha estado... ...no ha faltado ni un solo año... ...había años que traía... ...para las dos modalidades... ...y además es un autor que... ...trasciende... ...más allá de... ...el tiempo que dura su actuación... ...sus coplas pasan a la calle... ...y ha ido formando... ...dejando su legado ya en vida... ...lo había conseguido... ...y claro, es normal que para... ...para los carnavaleros de Ayamonte... ...la figura de Juan Carlos signifique mucho... ...porque cantarán a Juan Carlos... ...porque cantan a Juan Carlos... ...lo hemos visto esta noche... ...hemos tenido la suerte de escuchar... ...nos ha acompañado en la presentación... ...en carnavaleros de aquí... ...que además a mí me ha gustado mucho... ...porque han cantado coplas... ...que yo he escuchado muchísimas veces de Juan Carlos... ...y las han cantado distintas... ...yo he notado el toque... ...el toque de aquí... ...que es distinto... ...y claro, ellos cantan a Juan Carlos... ...que además la pronta muerte de Juan Carlos... ...nos dejó a todos muy hambrientos... ...de más letras... ...afortunadamente había dejado... ...un legado con cuerpo... ...y con eso nos alimentamos... ...entonces la llamada... ...ha sido porque los carnavaleros de Ayamonte... ...quieren a Juan Carlos. De hecho comentabas que... ...tuvo numerosos primeros premios... ...pero más que los premios que tuvo... ...lo que más se reflejaba... ...su éxito... ...y ese reconocimiento por parte de la gente... ...es que todas las personas cantaban... ...sus letras... ...y se han quedado para la historia... ...del carnaval... ...y la historia personal de cada uno... ...porque cada uno se siente identificado... ...en una de las letras... ...y se la quedan para ellos. Juan Carlos, el amor ha sido uno de los temas... ...más recurrentes... ...es uno de los autores que mejor ha cantado al amor... ...y a las mujeres... ...y la cantidad de declaraciones de amor... ...que se han hecho gracias a la obra de Juan Carlos... ...la de... ...eso vamos... ...incontables. Juan Carlos ha tenido muchos cajonazos... ...se ha quedado sin llegar a la final... ...muchas veces de manera incomprensible... ...no ha obtenido tantos primeros premios como se merecía... ...pero a él llega un momento que le da igual... ...porque sabía que la calle... ...el premio era la calle... ...y que la calle la tenía ganada... ...entonces el coraje que le podía dar... ...que de repente el jurado le puntuara de una manera... ...injustificadamente baja en su opinión... ...daba igual porque en la calle... ...en la calle lo que se escuchaba... ...y se escuchaba... ...estándole en vida y se escucha a día de hoy... ...es a Juan Carlos. Además de hecho en un momento se retiró un poco... ...porque se hizo tan famoso... ...que él quiso retroceder un poco... ...además incluso pues cantó uno de los temas... ...con Alejandro Sanz en un momento determinado ¿verdad? Bueno Alejandro Sanz cantaba en su repertorio... ...un paso doble de los yesterde... ...Juan Carlos lo que hizo fue... ...el carnaval se basa aquí en Ayamonte... ...el carnavalero canta a su pueblo... ...a su gente, a sus vecinos... ...es una comunicación cercana... ...desde los yesterde se hizo tan famoso... ...que ya la gente... ...ya perdió el anonimato... ...entonces él terminó por dejar de salir... ...escribir y componer... ...y no interpretar... ...Capitán Veneno... ...por azar... ...falló un integrante y volvió a... ...a las tablas de falla... ...que para el aficionado fue un regalo... ...que él volviera a cantar... ...y ya nunca más... ...ya nunca más... ...pues vamos a dejarla... ...que estaba preparándose para su cena... ...pero si tenéis ganas de escucharla... ...os recomiendo que veáis ese vídeo... ...lo podéis ver... ...tanto a través de Canal Ayamonte... ...por WeHood y por Prinet... ...y también podéis verlo en Ayamonte Interesa... ...en Youtube, Facebook e Instagram... ...os recomiendo que veáis el acto... ...porque es una preciosidad... ...y ella pues... ...habla más intensamente y más profundamente... ...de este tema que hemos tratado... ...muchísimas gracias Sandra... ...por habernos cedido tu tiempo... ...a vosotros, a ti Marina... ...gracias por este ratito... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... Gracias.